Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Y hoy les tango Tango, tango, tango Y hoy les tengo un video que a ustedes les encanta Abriendo pacotillas, abriendo cajitas Un haul, como ustedes le quieran llamar Así que trae tu juguito, tu refresquito, tus palomitas de maíz Que nos vamos a divertir cantidad Pero antes de comenzar, ya tú me estás siguiendo en mis redes sociales ¿Cómo están? Instagram, Facebook y Twitter Y el videíto de hoy va a ser exclusivo de Gucci A mí me encanta esa marca, así que todo lo que ustedes ven aquí atrás es de Gucci Y vamos a empezar con esta bolsita que tengo acá Porque me están llamando la atención y son rojitas Así que vamos a ver qué tengo acá Yo no sé si yo les había comentado que la casa de Gucci me estuvo invitando al Fashion Week en París Pero desafortunadamente yo no pude ir Porque yo tengo una prioridad que es la escuela Así que me tuve que quedar Pero mami sí fue, así que le estaré insertando varios videitos de ella cuando estuvo por allá Y bueno, ella me estuvo trayendo muchísimas cositas Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Hoy tengo un video bien especial Estamos en París para el fashion show de Gucci Y Gucci cuando llegamos al hotel fui yo Tenía todos estos regalitos Camila estuvo invitada pero por problema Su trabajo y estudio no pudo venir Pero igual le llevamos sus regalitos para allá Que ella se los enseñará próximamente Y bueno, queríamos agradecerle a Gucci Por esta fortesía tan bonita Y aquí estamos Que yo soy su reportera Del mundo de Camila Así que vamos a ver cómo está el gusto de mami Si está burp o si está parán Y miren lo que tengo por acá Ustedes ya han visto este tipo de zapatos en mi canal Pero en vez de ¿Se acuerdan? Las tortugas ninjas Pues ahora tengo las tortugas albinas Miren qué lindo está A mí estos zapatos me gustaron muchísimo, muchísimo Así que cuando los sacaron en blanco No dudé en tenerlos o pedirlos Es un zapato bastante, bastante fuerte Ustedes saben que yo estoy viviendo ahora en Boston Y aquí mete tremendo frío Así que yo necesito este tipo de zapatos Que me va a resguardar Pero miren qué bonito Es blanco completico Aunque bueno, yo lo estoy viendo con unos pedacitos Así como grisecitos Ay, qué tico están Su piedra blanca Por acá dice Gucci Gucci Team Miren qué chulo Y nada Yo sé que estos zapatos a mí me van a gustar Porque ya sus hermanitos me gustan muchísimo Díganme ustedes cuál les gusta más Si el blanco o la oferta de tortugas ninjas Estas son las tortugas ninjas albinas Y continuamos con esta que está por acá Estos también son unos zapatos Y dejen que ustedes vean estos zapatos Yo tengo unos muy muy parecidos Que les estuve mostrando en el haul que hicimos en Washington Pero los que tuve en Washington son verdes Pero miren estos en negro Díganme si esto nos dice realeza por todos lados Yo con esto puedo ir a cualquier lado que me invite la reina de Inglaterra Lo que ella tiene que hacer es que esto es viva Y que exista en el mundo Miren, el zapato tiene una G aquí gigante Obviamente de la marca Gucci Pero yo lo tomo como si fuera G de mi apellido Y entonces tiene brillitos justo acá Justo en el talón Y me encanta que hayan puesto esto acá en el talón Déjenme quitárselo Aunque yo se lo voy a volver a poner Recuerten mis amores Cuiden sus cositas No importa lo que hayan costado Un peso, un kilo, un kilo prieto, un kilo machucado El dinerito cuesta mucho ganarlo Así que cuiden sus cositas Porque si ustedes no le dan valor a sus cosas ¿Quién se los va a dar? Miren, venga esto Que yo se lo voy a volver a poner acá Así que está completamente forrado de cristales Eso me encantó, me encantó, me encantó Y un zapato con un tacón yo diría que normalito Porque esos tacones así muy muy grandes A mí ya no me gustan mucho ¿Qué ustedes creen? ¿Les gusta más este enero? ¿O el verde que hicimos en el haul de Washington? Que se los voy a estar dejando por aquí arribita Oye, ahora que me pongo a ver Anteriormente me había comprado las tortugas ninas verdes Y estos zapatos en verde Ok, el verde me está gustando Y vamos con este que está por acá Y ya yo sé que ustedes se tienen que estar imaginando lo que es Y así mismo, mis amores Es ropita Así que vamos a abrir la ropita Y como ves esta ropita, ¿eh? Esta ropita es un abrigo, mis amores Un super mega abrigo Que me compró mi papá Porque aquí en Bosto va a pelar el mono prontamente Y bueno, vamos a sacar este abrigote de acá Que este abrigote pesa un matrimonio mal llevado A mí me encantó, me encantó este abrigo Cuando mi papá me lo mostró Yo dije, ¡guau! Parece un abrigo de esos que se ponían las princesas Cuando salían corriendo así del castillo O cuando bella fue a buscar a su papá allá en el castillo de la bestia Miren qué lindo está El abrigo también tiene estos botones Que a mi parecer hacen muchísima, muchísima cintura Y como que tiene un corte para hacerte el cuerpo Es decir que no te vas a ver como un tamán mal envuelto Y miren acá, esto es lo que me encanta a mí de este abrigo Díganme, si no aparezco una princesa Voy a ir a escondida A ver a mi príncipe azul Pero seguramente mi príncipe azul era el panadero en ese tiempo Entonces no me dejaban estar con él Me encantó este abrigo Déjenme mostrárselo por dentro para que lo vean también Pesa un poquito Pero ya en el cuerpo ya como que uno se adapta Miren, es negro completo por dentro Y es así como de una telita Como que no te pica Como una cerita Me encantó este abrigo Tremenda inversión que tengo acá Espero que me dure por los años de los años Amén Bueno, vamos a seguir viendo Porque nos quedan muchísimas cositas Vamos a seguir con esto que tengo justo acá Y son unas medias, mis amores Hace un tiempecito ya Un cami haters me dijo Ay, pero tienes tenis Gucci Pero no te pones media Gucci Y yo me dije como que Sí, pero o sea, ¿qué importa? Yo no puedo poner los tenis como yo quiera Pero bueno, eso se me quedó en la cabeza Y dije, me tengo que comprar media Gucci Pero no por el cami haters Sino porque a mí me gustan también Pero bueno, X cami haters Miren estos tres pares que lindos están Estos que están por acá Seguramente ustedes ya me lo han visto Porque yo las uso muchísimo, muchísimo También las tengo en rosado Ustedes saben que el blanco Es un color que se ensucia muchísimo Y que ya tenía que volver a comprarlas Miren que lindos están Con sus tres colorcitos Y esta gomita que dice Gucci A mí me encantan, me encantan Estas medias que están por acá Que yo las veo súper, súper cool No sé, a mí me ha dado un tipo Año los 70 por ahí Ay, a mí me encantaron, me encantaron Y adivinen con qué me las quiero poner Con unos cacoles Yo sé que ustedes van a decir Cami, qué chea, qué loca Así que empieza a seguirme en mi Instagram Para que puedas ver toda mi moda Y estas que están por acá Que son bien simplecitas Así como color ivory o marfil Con el verde y el rojo muy de Gucci Y nada, estas me gustan ver Así que creo que me las voy a poner con tenis normal Y vamos a seguir con esta mega cajota Que está atrás de mí Y como es redondita Más o menos Que ustedes creen que hay adentro A ver, déjenme ver, déjenme leer Así mismo, mis amores Es un sombrero Vamos a verlo Esto sí, que en esta caja Yo puedo guardar los secretos de mi familia Wow, qué grande es Pero esta caja yo la voy a guardar Porque yo no quiero que este sombrero Se me eche a perder para nada Y aquí lo tenemos Es un sombrero, obviamente, de invierno Porque ya estamos en esta época Es como de felpa Como de gamusa Es un color entre el azul oscuro Y el verde oscuro Con las iniciales Jejejeje Por dentro miren como es rosadito El mío es size ¿Qué sé si tú eres mi corazón? Es un M Un size M Ay, yo no sé si me quede bien ahora Con este moño Pero más o menos Miren como se me ve Obviamente esto no se va a ver así Que voy a parecer un hongo, ¿no? Pero esto se me va a ver mejor Con el pelo suelo A ustedes también les gusta usar sombreros como a mí A mí me encanta Y pushy todo el tiempo está Como te gustan los sombreros Como te gustan los sombreros Es que yo creo que son accesorios súper lindos Seguimos, mis amores Vamos con esta cajita que está por acá Y obviamente blanco y en botella Leche Estos son unos espejuelos Y los espejuelos estos me gustaron muchísimo por el cristal El cristal tiene así como unos colores Como que se cambian Es como muy diferente Dejen que ustedes lo vean a ver Ahí voy No se vayan a reír Yo sé que me voy a ver rara ¡Tarán! ¿Pueden ver? ¿Pueden ver el cambio de color puchi? ¿Qué chiquen? ¿Qué chiquen? ¿Qué chiquen? ¿Qué chiquen? A mí me gustaron muchísimo estos espejuelos Y sobre todo porque no pesan nada Son de un cristal bien grandote Y cuando yo los vi dije Ay, están lindísimos Pero esto seguro va a pesar Un matrimonio más llevado Pero para nada, para nada Mis amores Súper, súper ligero Y no sé Están súper divertidos Hay que darle color al invierno Mis amores Que ustedes saben que eso es trígine ¡Venimos! Porque todavía nos queda muchísimas pacotillas Vamos a ver Vamos a abrir esta Ahí está Yo sé lo que es Ya Como yo les conté Gucci nos invitó a mi mamá Y a mí Para ir al evento De París Bueno Nos regalaron estas cajitas También junto con unas colchas de Gucci Pero mi mamá todavía no me las ha mandado Qué bandida Y estos son unos chocolates Mis amores Ay, vamos a verlo Ya no los había abierto Ay, qué finura Miren qué lindo Este es como azul Este es verde Y este es negro Bueno, vamos a probar uno que sea Porque ya estamos aquí Y ya es el goán Pucci, ¿tú quieres un pedacito? Sí, mi amor Bueno, vamos a ver Tú te has portado muy bien Así que lo toco un pedacito Qué lindas las cosas personalizadas A mí me encantan Ay, Pucci Mira qué cosa más linda Es con la vejita de Gucci Mira, mira No ven, no ven, no ven Denle una mordillita ahí Dale, muerde grande Ya Está rico Ahora me toca a mí Qué rico está Uy, Chito, te portaste bien Un besito Antes de seguir en la enseñadera Revísame los dientes Seguimos Bueno, vamos a seguir con esta cajita Que está por acá Y esta cajita Ay, si yo no me acuerdo Yo creo que esto me lo compré yo Sí, mis amores Yo también me compro cosas Ustedes creen que a mí todo me lo regalan Y dejen que ustedes vean esto Van a morir lentamente Unos guantes de Gucci, mis amores Yo cuando lo vi Día Me enamoré completamente Porque yo lo veo tan fino Obviamente esto va frío No me va a tapar absolutamente nada Al contrario Lo más posible es que me quede congelada Y los dedos se me vuelvan unos posticles Pero no importa Las fotitos que yo me voy a tomar Van a ser tan linda Y yo me voy a ver tan bonita Con estos guantes Y así como tan fin Y tan Ay, hola Hola, hola Bueno, se los voy a mostrar ahí bien cerquita Miren Ustedes pueden ver el detalle de la jejeje Yo sé, yo sé que no tapan nada Pero bueno, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ir con este Este también creo que me lo compré yo Si no, mal recuerdo Ay, y este me encantó Bueno, a Gucci no le gustó mucho Que a Gucci no es tan fashion como yo Mis amores Esto es un pañuelo con un hueco por aquí Yo sé que ustedes dirán Ay, Camila La que estás metiendo Estás apretando ahí Pero, mis amores Esta moda viene La moda de pañuelo así amarrada Entonces, Gucci hizo este pañuelo Pero le encasquetó esto así pegado Entonces, yo voy a demostrarlo con Gucci Porque yo tengo puesto un moño Entonces, no puede ser Vamos a ver Mira, lo pones así Empiezas con el gorro así Ya ustedes saben Después Ay, mi amigo Pucci, no empieces con tu show Es para el frío, ¿no? Claro, mi amor Ven, siéntate Mira qué lindo te ves Ha, el ninja Entonces, imagínense esto bien fashion Dale, póntela Mis amores, díganme si uno no se ve súper que fashion así Imagínense ese look en mí A Gucci le queda fatal Pero a mí me va a quedar Pucci, ¿te gusta? Te pareces a una vieja millonaria Una vieja millonaria buscando un jovencito Te amo, gracias Las cosas que tú me haces Ay, 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 que estás cogiendo mucha cámara en mi canal Voy a tener que abrirme un canal para dejarte a ti en cero, señores Mis amores, pues así es este pañuelo A mí me gusta muchísimo Lo único que creo que no va a ser tan, tan factible Si estoy maquillada o si estoy penada como ahora Así que me tendría que poner el pañuelo Después echarme un maquillajito Y después salir Porque si yo me maquillo y después me tengo que poner esto Pues no creo que sea muy bueno Entonces, el pañuelo tiene como unos caballos Y un jinete arriba Como verde con naranja y amarillo Este es de lo más bonito A mí me gustó Yo lo veo súper fino Y sé que lo voy a estar usando muchísimo ahora En el invierno Bueno, vamos a seguir con esta cajita que está por acá Y en esta cajita hay zapatos Ay, Dios mío, qué emoción Me encantan los zapatos Me encantan Yo creo que sin ropa yo puedo vivir Pero sin zapatos y sin cartera No, no, no ¿Dónde están mis nuevos bebés? ¡Tarán! Mírenlos aquí, mis amores También un tacón bien grandote No tan alto Porque ustedes saben que yo ahora no estoy muy en eso Pero imagínense Este zapato con las medias carmelitas ¿Se acuerdan? Marrones Yo creo que van a quedar muy bien Es que ahora imagínense Yo no puedo andar con los pies así Y con los deditos afuera Se me van a congelar aquí A mí me gustó muchísimo este zapato Es nuevo de esta colección ahora de Gucci Este color está hermoso Porque es un negro, negro brillante A mí me gustó Me encantó Déjenme que lo muestro los dos ¡Tarán! Tiene este Villa aquí adelante Este Villa seguramente sí lo han visto Porque Gucci la usa muchísimo en sus zapatos Y justo aquí abajito dice ¡Cucci! ¡Vamos con la última caja! Porque este video está quedando Largo, larga, largo Como del tamaño de un maja Vamos a ver ¿Qué nos esperan en estas dos cajas? Ay, yo pensaba que era una sola Ay, nada Sorry Queda una cama más Y esta creo que fue mi papá Que me compró esto y me lo envió Y hay ropita Ay, mi madre Vamos a ver Ay, qué elegancia esta No había visto esta elegancia Mi amor Mira esto Qué lindo Miren mis Camilo Es qué pantalón más sexy Me lo voy a estar probando ahora Es vencer Y vamos a comenzar con el pantalón Como pueden ver El pantalón tiene esta Villa aquí De una GG Que imita como si fuera un cinturón Eso me gusta muchísimo Porque ya es una pieza Que no tendría que incorporar El pantalón lo trae Tiene estos dos bolsillos Miren qué lindo queda por atrás Y el final del pantalón Es acampanado Es decir, ancho Como se está llevando ahora ¡Tarán! Y también tengo esta blusa Que me estuvo enviando mi papá Miren qué bonita está Ay, me encanta, me encanta La blusa es así como si fuera un periódico ¿Qué ustedes creen si me lo pruebo? Espérense ahí La blusita es de la tela Más bien suavecita Suavecita como una cera Y es bien vaporosa aquí adelante Es decir, las personas que no tienen Quizás mucha pechuguita Esto nos ayuda siempre Yo digo nos ayuda Porque yo fui en el pasado Una despechugada también Y todo esto Que tuviera así como mucha vaporosidad Me ayudaba cantidad Mi abuela me decía Que a cada blusita Me le iba a poner un encaje O algo Para que las teticas se me embullaran Y salieran Pero bueno ¿Salieron? No Pero después me la puse en el polo La blusa también tiene esta flor Que se puede quitar O se puede dejar Yo me la voy a dejar Porque me gustó muchísimo, muchísimo Tiene estos puñitos Y es como una tela Así como les había dicho Como si fuera un periódico Me encantó Me encantó este video Mis amores Y hemos llegado al final De este video Espero lo hayan disfrutado Muchísimo, muchísimo Y no se vayan Sin antes darme un Camila Los quiero Los adoro Los amo Y colorín colorado El mundo de Camila Vestida de Gucci Hoy se ha acabado Agosta Azul Niño 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 Gracias por ver el video